buenas amigos como están viendo su nuevo vídeo para el canal cracks amigos ya saben mañana se viene la actuación de año fighter la número 27 y es muy importante que tengan todos los códigos puestos así que amigos en este vídeo vamos a tener todos los códigos que están funcionando de la de fighter recuerden seguirme en trobo ahí hacemos directo todos los días que remostrían vamos a cargar el nuevo trial y demás así que en la que ya veo estoy a estar creando lo que es el link así que seguime estamos publicado bueno adiós vamos a ver a empezar con los códigos y amios este va a ser un vídeo rápido vamos a poner los obvios ya que mañana se utiliza lo que está en el fighter y tenemos que tener todos los códigos el primero sub 2 besar es el primer código que tenemos segundo código menos que tenemos vamos a ver es el siguiente y es bronce pies y amios por ahora menos estos códigos siguen funcionando lo bueno de estos vídeos es que siempre tenemos los códigos que funcionan no eso es lo bueno bien este vamos a ver el excelente red aire bien tenemos más que son como 14 y vemos así que si quieren pueden pausar lo que es el vídeo para que no se les pierda ninguno humildades bien tenemos más después tenemos al billón otro más por ahí y al billón bien funciona sigue funcionando otra vez es de tener una fruta otra de marc bien tenemos su ley un millón ojo nos pongan los códigos antes de mañana porque mañana se van los códigos y hay dos códigos que van a esperar mañana así tanto el de creo que funcionando el de tokio puede despide y el de orcas y damos la última isla así que si no lo tienen puesto pónganlo bien tenemos drogas tenemos otro amigos que es también traer el tokio excelente funcionarios este pongan los cracks porque quizás de iré se olvidó de sacarlos y y este orca prison tenemos un total de una banda de cosas sí que fruta divina giros gratis el toque en defensa una locura amigos así que ya saben recuerden pongan los códigos mañana se utiliza año fighter sigan amigos en trobo hay ese movimiento los días y más tarde se viene el nuevo vídeo así que no se lo pierdan los queremos y nos vemos espero amigos que les haya funcionado los códigos ahí es guapos